En Papanoa Guerrero se ven rondar unas naves Buscan alzar de las drogas, se llama Oliverio Chávez Ya mucha gente lo extraña desde que está prisionero Trabajos se ven muy pocos, no rola tanto dinero Los que manejan las naves son de Bolivia y Colombia No quieren ver que su jefe se encuentre bajo la sombra La cárcel de Matamoros, donde él estuvo cautivo Donde estuvo amotinado formando un operativo Es un gallo de palenque del estado de guerrero No tiene miedo, es valiente, por eso está prisionero Su gente desesperada vigila su cautiverio Dispuesto a dar la vida por su patrón Oliverio Adiós penal de La Palma, que Juan Moloya de Juárez Cuidas un gallo muy fino de nombre Oliverio Chávez Aplausos Aplausos